bueno yo le digo voy a traer mi pava eléctrica le digo a Sofie porque estaba haciendo un té para su mamá entonces yo le digo te voy a traer mi pava eléctrica y agarra ella la pava eléctrica la dejas en tu casa hola yo soy Valen yo soy Sofie llegamos a 125 mil bailecitos bailecitos de la victoria bailecitos de la victoria ahora vamos hoy estamos de coordinada vamos prepara ya son 126 igual mi amor y si lo estás viendo en el de los mil cuarenta un millón y mil no sabemos no se sabe nunca se sabe apostemos no se sabe ahora sus apuestas no se sabe hoy tenemos el premio que se han ganado por llegar a 125 mil con esta historia que pega esta historia que pega o sea nos siguen pidiendo info sobre esto que pasó yo voy a hacer una ficción para la televisión de netflix para que vos veas nuestra historia no desideas mi amor te lo pido por favor vos sabes que no podes dar ideas en este canal no se pueden dar ideas no que después te las roban después bueno de mas bueno hoy tengo un día de mas de mas eso de mas eso dios mio bueno y no podemos dar ideas así que callate no digas nada mejor viene la parte 6 de nuestra historia quedamos en un momento muy crucial en un momento muy crucial que ahora vamos a continuar sofia tiene algunas cosas que quiere contar que me gusta me gusta al principio lo dudamos un poquito puedo decir algo señor señor gottfried señor gottfried puedo decir algo si porque te pusiste porque no se porque me dice señor gottfried porque el acta de matrimonio sos el señor ya no bueno pero tu cara de orto por favor un replay de tu cara de orto que comentes y que puedas compartir 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 siempre bueno compartir y que mas la membresía Valentina no va a decir nada asi que lo digo todo yo no me quedé me quedé en que esperá que dijiste hasta ahora la membresía ahora la membresía la membresía miembro hacete miembro hacete miembro hacete miembro hay tres maneras de ser miembro pero el contenido vas a ir siendo siempre gratuito asi que y ahora si y ahora si no te sientas que el contenido va a cambiar No lo sé No va a cambiar Mentira Bueno, escúchame Ahora vamos a hacer pausa Para que vayan a hacer Todo esto que le acabamos de decir Dale Listo Puga Katamala Uy, tiene un día Bueno, dicho eso Entonces vamos a arrancar Con la parte Número 19.600 De nuestra historia No Es la parte 6 Le va a haber un montón O sea No sé por qué Hoy estás seria No me dejas Porque tengo algo En el 19.600 Lo voy a jugar al loto Todos los días Voy a jugar a la quiñela A los numeritos Dicen siempre El 19.600 Y no lo es Vamos a llegar al 19.600 Capaz Ah, bueno Pero le vamos a dar Eh, otra cosa Si no viste el resto De las historias Acá te vamos a dejar Una tarjetita Con todo el sequel De todas las historias Una por una Para que te puedas Entretener De pe a pa Lo dije bien Perfecto Listo ¿Dónde nos quedamos, mi amor? ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en No se acuerda No, nos quedamos Cuando yo viajo a Rosario Finalmente Después de todo lo que había pasado Que le cuento a mi familia Prometí que iba a contar algo sobre Me está tocando el culo Es que está Está en bombacha con Rivera Aviso que está en bombacha con Rivera Haciendo este video Te re buchonia Te mando de frente No me importa No me importa igual Está perfecto Me encanta Es mi casa Y puedo hacer lo que quiero Me voy a Rosario A contarle a mi familia Me costó muchísimo Para contar un poquito Qué es lo que me pasó Antes de ir a Rosario Porque nunca cuento De verdad Qué fue lo que viví O qué fue lo que nos pasó A las dos Antes de que yo viajara Y prometí que en un momento Lo iba a contar Así que primero voy a contar Y después Vamos a ir contando Lo que vaya surgiendo Perdón Vamos a ir contando Lo que vaya surgiendo Me voy a Rosario Perdón Antes lo hablo con Sofi Digo yo ya Con esto no puedo más Porque realmente Todo lo que estaba sintiendo En ese momento Que era hermoso Era como Qué había Estaban flotando cosas No se ven en la cámara Igual o sí No mi amor Pero me Bueno pará No sé ni dónde estaba ahora Bueno contá vos Rosario Y dijiste que Prometiste que ibas a contar Lo que te había pasado previo A viajar Que para vos Era súper importante Contar Era súper importante Hablar con tu familia Y yo En ese momento Como era tan reciente Nuestra relación Tenía miedo De que ella salga Del closet Ya lo dije esto Pero lo vuelvo a decir Tenía miedo Que ella salga Del closet Y cuente todo En vano Porque mira Si durábamos un mes Y a mí no me importaba Yo le explicaba Le decía A mí no me importa Porque esto que yo siento O sea yo ya sabía Que íbamos a durar Todo el tiempo Y como que Yo sí Y era como que Para mí igual Aunque no duráramos Lo que yo necesitaba Era compartir Lo hermoso De lo que yo estaba sintiendo Con la gente Con gente que amo Entonces era como Bueno Yo tenía miedo Que sus familiares Amigos digan Esta, esta La llevó para el lado De ser Con él Claro No pero no Es que es normal Ese miedo Era totalmente Normal ese miedo Pero pasa todo el tiempo Lamentablemente Aún todavía Tenemos que ir Contar cosas Y tener miedo De contar cosas Entonces bueno Voy No Día anterior Dos días anteriores Unos dolores de panza Tenías la panza toda inflamada Tenía toda la panza inflamada Tenía terror Tenía miedo Estaba nerviosa A vos sobre todo A vos sobre todo Te pesó mucho tu abuela A mí me pesaba mucho mi abuela Más que todo el resto Creo que sí Pero también Sí porque era una persona Mucho más grande Mucho mayor Pero además Me pesaba todo Me pesaba el entorno Me pesaba que la gente No me fuese a ver El club Que la gente No me fuese a ver Igual Que no entendieran Que esto no tenía Nada que ver Con quien soy Como persona Pero como que también A su vez Sophie me ayudó Muchísimo A que yo entendiera Que esto soy yo Que es parte De quien soy Pero que no me define Totalmente Entonces fue como Bueno Punto fuerza Y tuve que hacer Un cierto duelo Porque yo sabía Que había gente Que probablemente Iba a perder En mi vida Porque quien no se quisiera Sumar a esto Bueno eso te lo dije Eso Quien no se quiere sumar Se lo pierde Obvio A ver Es un gran filtro Ya siempre se los decimos También es un inmenso filtro Y yo en ese momento Estaba de fiesta En mi interior Imagínate Valentina decidiendo Ir a contarle A toda su gente Que estaba conmigo Digo wow Esto viene en serio Esta chica me quiere en serio Claro Y tenía una felicidad enorme Y me acuerdo que En ese momento Estaban viviendo O ya creo Se habían mudado Anto y Melania Y les hablaba Todo el tiempo de vos Les decía Ay que linda que es No puedo creer Y también esta fascinación Por decir No puedo creer Que me dé bola No puedo creer Que esta chica Me esté dando bola A mí Y estaba viviendo Todo con mucho miedo También tenía mucho miedo Porque estaba de vuelta Mi corazón Se estaba volviendo a morir Después de la ruptura Que tuve Que fue tremenda Y bueno Esa fue un poco mi parte Ahora voy a seguir contando A medida que vos vayas diciendo Entonces yo Me voy a Rosario Me acuerdo Que cuando Bueno Ella me llevó A la terminal Que yo me iba en bus Estábamos de camino Yo estaba re nerviosa Dolor de panza Dolor de cabeza Dolor de todo Porque Tenía miedo Y ese miedo Por más de que Ella me había ayudado un montón Y que lo había superado Acabo de patear la cámara Perdón Y que lo había superado Yo lo había superado Pero Sin embargo No me lo podía sacar Hasta que pasara Me subo al bus Me voy para Rosario Cuatro horas Lo único que quería Era llegar Y era como Sacármelo de encima ¿Dormiste? No Me fui leyendo un libro Que me habías prestado vos ¿Cuál? No me acuerdo Ahora cuál era Pero me acuerdo Que era un libro Que me habías prestado No sé cuál Me prestaste varios No me acuerdo Llego a Rosario ¿Quién te buscó? Me busca mi mamá No Perdón Me tomé un taxi A la casa de mi mamá Porque mi mamá Estaba cocinando Para navidad Me voy a su casa Me siento Esto ya lo conté Pero lo vuelvo a contar Porque el público Se renueva Una hora después Estoy comiendo No, no estoy comiendo Me siento Mi mamá estaba Haciendo toda la comida Y entonces Me pasó algo Que mi manera más fácil De decírselo ¿Vos cómo estás? Me decía Yo como que lo evadía Lo evadía Como que ya estaba En ese momento Y no me animaba A contarlo Era como Ay, pero Ay, bueno Y me empiezo a preguntar ¿Cómo estaba? Bien, qué sé yo Y la única idea Que tuve Fue contarle De unas amigas Que estaban juntas En ese momento Entonces Lo único que se me ocurrió Fue hablarle de ellas Más cliché imposible Y le empiezo a contar Como Che, bueno Viste mi amiga Tal Voy a dejarles igual A que una tarjetita Valentina Cuando arrancamos Con el canal Hizo una actuación De lo que ella Se imaginaba Que iba a pasar Con su familia Y lo que pasó Ficción versus realidad Les dejo acá La tarjetita Muy divertida Por los principios del canal Muy fuerte Está muy buena Lo que hace Valentina Actuando Imitando a tu hermano Es muy buena Imitando a mi hermano Sí, está ese video Bueno, qué bueno Vayan a verlo Finalmente se lo dijiste Finalmente me lo dijo Me lo dijo ella Me dijo Me está queriendo decir Que está saliendo con una chica O algo así Ahora No, me dijo ¿Está saliendo con una chica? Ay, sí Le digo ¿Y cómo se llama? Me dice Sophie Y ahí la llama Por teléfono Sophie Hablé con ella Bueno, ya le contamos En el video anterior Que hablé con Rupertita Cachirula Y me habló muy hermoso Eso Me habló muy hermoso Y dijo que si alguna persona Tiene algún problema Con lo nuestro Que tenía que irse A hacer ver la cabeza Básicamente dijo eso Y yo en ese momento También estaba esperando Yo tardé un poco más En contarle a mi familia Porque había salido De una ruptura Como les conté Bueno, de Mariela Que ya la conocen Y si no la conoce Mariela es la ex Y te dejo un videito Acá de la ex Bueno Y básicamente Yo me cuesta mucho La cronología mía En nuestra historia Porque siento como que Ah, bueno Cuando yo estaba laburando En la superintendencia Había compañeras mías De trabajo Y yo volvía Extasiada Cada vez Que estaba con vos Y les había contado Se fue a Rosario A contarle A su familia A sus amigos Y todas mis amigas De ahí Unas divinas Copadas Totales Apoyando esta historia Apoyándonos Bueno Fueron también las que Cuando Bueno, bueno Me quiero adelantar No tal ¿Te estás adelantando? Sí, sí, sí Bueno Y ahí directamente Yo ya estaba en Rosario Me junté con algunas amigas Les conté también Me fue mucho más fácil Porque ya mi mamá Lo sabía Entonces era como Bueno Mi mamá ya lo sabe Y ya pudo ir a contarles A mis amigas Pero en el club tuyo Ya sabían Alguien había abierto la boca No Pero fue posterior A mi mamá No, no, no Mi mamá fue la primera Que se enteró Y después Se fue enterando la gente Algunas de mis amigas Más cercanas Fueron las primeras Que se enteraron Después de mi mamá Y hablé con mi hermano Por teléfono ¿Te acordás Que lo llamé por teléfono A mi hermano? Le dije Y eso O sea Básicamente así Fue más o menos Como le fui contando Con mucho temor Por momentos Pero con mucha libertad Y con mucha felicidad Ojalá no hubiese tenido Que pasar nunca Después me quedé Navidad, año nuevo ya ¿Vos pasaste Navidad, año nuevo acá? Y ahí No Navidad, año nuevo Y acá Fede El marido de mi mamá Que también se había enterado La llama O me dice Invítala a Sofi Para que pase Los primeros días del año Acá en Rosario Si ella no va a estar allá Haciendo nada Y yo tenía un banco Ahora me dio No me dio No me dio No me dio Entonces mi familia La invitó Para que viniera a Rosario Te mandaron el pasaje Y la fui a buscar Primero de enero Primero de enero Ay que lindo Me acuerdo cuando te vi Porque claro No te veía hace cuánto No te veía Como una semana Te había sido un montón Como una semana Me había ido Para ¿Sabes qué no contamos? Cuando me fui a Gessel Con mi primo Que nos fuimos Si vos te enojaste Porque me había ido Como tres, cuatro días No, no me enojé Pero vos querías Que yo estuviera con vos ¿Eh? ¿Te acuerdas de Gessel? ¿Eh? Que te mande un video Sí Hermoso Ella también en el medio Se fue de viajar con su familia Esto va a ser como muy desordenado Esta parte de la historia Porque es la parte de la historia Más Para así decirlo No traumática Pero sí medio Más dolorosa Porque fue cuando tuvimos Que pasar nuestros miedos O sea Este fue el momento Como más Donde enfrentar Determinadas situaciones Que nadie debería enfrentar En su vida Que esto debería ser solo Tipo me enamoré O estoy sola O lo que sea Que nadie te pregunte más nada Pero bueno Lamentablemente Todavía tienen que hacer estas cosas Entonces esta parte fue un poco Por momentos media hermosa Pero por momentos media con miedo Sí Y después Más adelante les voy a contar Lo que hizo mi mamá Cuando la conocí esa escena No, no Fue muy fuerte Podríamos contar esa escena hoy Hasta ahí Podríamos contar Hasta ahí Pero para que termino Termino cuando veniste a Rosario Ok, ok Ella llega a Rosario Se baja en la casa de mi mamá Mi mamá la abraza ¿Te acuerdas? Fede se puso a llorar Se puso a llorar De emoción Bueno yo creo que sí Esperemos que sí Las tipas tipo 5 años después Se enteraban que era toda una tragedia Estaba todo el mundo feliz Como conociéndola Preguntándole de todo Oh no mi amor Sí Me acuerdo que un asado Y yo tipo Presentación familiar Estaban todas Las hijas de Fede Rupert Todo el mundo estaba Porque encima yo nunca había Presentado a una pareja Entonces fue muy lindo Todo lo que le preguntaban a ella Ella como contestaba Yo la miraba Decía la amo O sea no puedo creer Que se estaba aguantando Esta situación Que es tensa De alguna manera Que fue hermoso Pero lo recontra disfruté Porque además vos viste Que yo soy familiera Me encantan las comidas Las sobremesas Las disfruto tanto Y me sentí como Peso en el agua Sí Y además se trataron Como familia Desde el día 1 Fue tipo Sofía Familia Y fue hermoso Fue hermoso Todo lo que pasó Y fue muy lindo Y después bueno A la vuelta Yo ya Nos volvimos juntas Yo ya tenía que volver Y teníamos que conocer Tenía que conocer a Suegris Suegris Un capítulo aparte Suegris Fue terrible Fue terrible La cena con Suegris Vino Ya estaba así Indignada Sí Vos pensás Para Ella venía de Vivir la ruptura de Sofía Además ella con Mariela Se llevaba muy bien Se llevaba bien con Mariela Y venía de vivir la ruptura Con Mariela Que la pasó muy mal Sofí En el medio Entonces Imaginate que O sea Que esta rubia Deba romperle el corazón A mi hija Otra vez Pensó eso Pensó eso Así que bueno Estábamos en la cena Y durante la cena Como que fue bastante Remarla en dulce de leche Así Porque ella Una copada Súper divina Así buena onda Bueno Y en un momento de la charla Valentina dice Que bueno Que ella iba a traer Su pava eléctrica Que es para calentar agua Porque yo tenía una De cobre Que calentaba ahí El agua Bueno Yo le digo Voy a traer mi pava eléctrica Le digo a Sofí Porque estaba haciendo un té Para su mamá Sí Entonces yo le digo Ay te voy a traer mi pava eléctrica Y agarra ella La pava eléctrica La dejás en tu casa Yo a mi hija Le compro la suya Y dijo eso La bestia Y las dos nos quedamos así Y dije Uy no Listo ya está Esto empezó muy mal Pero Valentina Pero Valentina Como ustedes la conocen Empezó a remar A remar A remar A remar Y terminamos Yendo a comprarle cigarrillos A la suegri Y ella en el auto Manejando Llevándola a la casa A mi mamá de vuelta Diciéndole Suegri 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 Mi vieja La amó La amó Te la ganaste Con Suegri Nos amamos desde el día ¿Querés llamarla a Suegri? Desde dentro de dos horas Que nos conocimos O sea Nos conocimos Y a las dos horas Nos amábamos ¿O no? Vamos a llamarle Y preguntarle su primera impresión Cuando te conoció A ver si condice Porque seguro que está en guacha Que no lo va a decir No lo va a decir Está hablando con alguien Lo pegamos una vez Fail A ver en el celular Que nunca lo atiende A ver qué pensó Suegri No lo atiende No lo atiende No lo atiende No lo atiende ¿Para qué tenés teléfono madre? Debe estar hablando en la línea Debe estar hablando en la línea Sí, bueno Vamos a llamar al otro y ya Si no, no va Fail El próximo video Si no podemos hacer que Suegri Hablé Eh Ocupado Bueno Lo intentamos probar al final Lo intentamos Bueno Entonces ¿Qué pasó? Nos amamos Pero bueno Fue duro Fue difícil al principio Fue mal Aparte Yo decía Mamá Por dentro me quería morir de vergüenza Y está Ay Valentina me va a dejar por culpa de mi mamá Nooo Es que tenía miedo Bordi Ya está No hay más Mi amor Jodete Este capítulo fue difícil de contar Porque tenemos todo Todo mezclado Bueno Es que deberíamos ver por cuotas Como es la cuestión ¿No es cierto? No importa Y esta es la parte 6 Ahí está Ahí me da ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí Love you Tomate la casilla de las 10 Hola Mamá Suegri ¿Qué haces mamá? Hola ¿Qué haces? Escuchame mami Con una mano en el corazón ¿Te acuerdas cuando hicimos la cena en casa y la conociste a Valentina? ¿Qué fue lo primero que pensaste de Valentina? La verdad que no me acuerdo ni un poco gorda Mi amor Mamá Tenés Memoria de pez ¿Viste ese hereditorio? Recuerdo que sí estaba enojada ¿Por qué? No sé ¿Pero qué pensaste de Valentina después cuando la viste? Honestamente Decí la verdad Primero Primero me pareció muy mona Y después Pensé Otra vez Se va a enganchar La había pasado tan mal Pero tan mal con la otra piba Ay mami Te amo Me cuidás Y sí Porque Te vi tan mal Tan mal Sofi Escuchame Está saliendo en un video de YouTube ¿Quieres saludar a tu gente? ¿Me están escuchando? Sí Bueno Sí Les mando un beso enorme Sí Y que me parece fantástico como las siguen a ustedes Escuchame Dicen acá Que vos tenés que venir a hacer un video En algún momento Bueno Cuando Pase la cuarentena Dale O sea nunca más Listo Te perdimos Bueno mami te amamos Te amamos a Gris Bueno chicas ¿Saben qué? Valen No me acuerdo lo de la pava Lo de la pava eléctrica La sacaste cagando con su pavita pobrecita Pobre Bueno Valen Borro todo lo mal de ese momento No No Fue una hora Después terminamos yendo a comprarte los puchos ¿Te acordás? Y yo te gritaba suegri en la estación de servicio Y vos te reías ya Bueno les mando un beso Beso mamá Adiós Besate Chau Adiós Bueno Y esa fue la historia Ay Dios No se acuerdan de nada Viste Vieron que es hereditario Ven ven Bueno listo se acabó Chau pum No 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 No